¿Está pegado allá? Ahí ¿Está pegado? Sí, no, no, viene en pelo ¿Dale una vuelta? Allí, sí ¿Está pegado? ¿Está pegado por esta? ¿Está pegado por esta? 42, 3 por 12, 3, este por esta ¿Está pegado por esta? ¿Está pegado por esta? 42, 3 por 12, 3 ¿Está pegado por esta?